El Señor de los Milagros El Señor de los Milagros En el Perú hablar de Señor de los Milagros es hablar del Perú mismo Y hablar del Perú es hablar de Alianza Lima y de sus sentimientos Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Que venga a nosotros tu reino La Alianza es una familia O sea, acá nos conocemos por nombre hasta el que barra el estadio, ¿no? Sucedió un terremoto en Lima en 1650 Y no destruyó un mural que había pintado un negro de Angola Que era el Señor de los Milagros Entonces como el muro no se cayó, quedó como una imagen milagrosa Entonces allí empezó el culto El fiel, el devoto viene a rezarle a la imagen A dejarle sus ofrendas Tradición que los jugadores respetan Y el extranjero que llega aprende a querer al Señor Porque al club le hace homenajes Incluso ves los casilleros de todos los jugadores Vas a poder encontrar estampitas Vas a ver estampitas, ¿no? Del Señor de los Milagros Bueno, yo soy el encargado de limpiar la imagen del Señor de los Milagros Y ya cada uno se va acercando a la imagen del Señor de los Milagros Algunos para prender las velas O sea, cualquiera no puede prender las velas Todos querían esperar este partido, ¿no? Todos me vienen diciendo Ojalá ya se juegue mañana Que nos ilumine Que nos acompañe durante el partido A nosotros Ya estamos acá, weón Ya estamos acá Ahora, ¿qué vamos a hacer? A la hinchada que para nosotros es otro jugador más con nosotros ¡Demón, ven, ven! Está dentro del camarín Ya no es el que bajó el telón Con sus audífonos acá No, es otro Se transforma dentro del camarín Estamos unidos ahí juntos para que se haga uno solo, ¿no? Como dicen Los 18 se transforman en uno Son miles de fieles detrás tuyo Al momento de la procesión Que se siente eso en el ambiente, ¿no? Aquí nosotros demostramos de qué estamos hechos Aquí, de aquí nosotros salimos cargados de la fuerza De la energía que nos da ser devotos del Señor de los Milagros Y ser hinchas de Alianza Lima En el momento que nosotros hacemos el homenaje Tratamos de que sea casi en simultáneo Con el homenaje que le hacen los jugadores En el camerino del Señor de los Milagros Para salir a jugar, ¿no? A salir a la cancha Un ritual tan grande que traspasa la pared del camarín Conoces un poco la cultura de Alianza Y ya no la quieres dejar Es una religión para nosotros Es un todo Está confirmado que es un santo milagroso Y ya no la quieres καte Tacupabilidad De la publicación Gracias por ver el video